Ellos cuando compraron esta propiedad aquí en Contigo, el Salón Comunal, aquí en Quebrada Onda, tuvimos acercamiento con ellos para ver la posibilidad de que nos prestaran una parte del terreno de ellos para una problemática que tenemos nosotros aquí, es el parqueo. Cuando hay actividades grandes y ahora que se viene el enduro, que se viene la cabalgata, estábamos pensando en eso y gracias a Dios ellos aceptaron. Esa posibilidad es una realidad para la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda en Daniel Flores, tras la firma de un convenio con una empresa ganadera, que es la dueña del terreno aledaño al Salón Comunal. Nosotros estamos muy contentos, la comunidad está muy agradecida con ellos y hoy con mucha entusiasmo firmamos un convenio para que ese terreno se dé para todo lo que es la comunidad, las actividades, parqueo, tiempo indefinido al momento que él quiera obtener el terreno otra vez y nosotros no queramos más o lo que sea. Él en una reunión previa me dijo que si venía un presidente nuevo y no le gustaba cómo trabajaba, lo quitaba, entonces eso es indefinido, la idea es que él quede contento y nosotros la comunidad también. Este convenio llega a solucionar la necesidad de un espacio cuando se realizan actividades en esa comunidad generaleña. Muy agradecidos que nos tomaran en cuenta, ya que somos nuevos en Quebrada Onda, y don Andrés nos tomó padecer sobre el parqueo mutuamente, o sea, entonces don Walter Castro y yo, que son los dueños y fundadores de JWA, ellos dijeron que sí, que era una ideal idea para que los eventos que se realicen acá en la comunidad no sea tan y cómodo lo que es parqueo, ¿verdad? Y futuramente para la ganadería también, entonces todo va de la mano. El primer uso que le dará la dirigencia comunal de Quebrada Onda a ese espacio será este domingo cuando se realice un enduro.